La melodía Tu cuerpo en la playa de Cancún Dámelo, dámelo La melodía Nos enamoramos en el aguazo En Magos Bum, bum, bum Bum, bum, bum Bum, bum, bum Ven y quedate a mí Bella, bella El tiempo no pasa sin ti Bella, bella Drip, drip, you're on my mind Bring it on the vibes Drip, drip, you're on my mind, don't go La melodía Tu cuerpo en la playa de Cancún Dámelo, dámelo La melodía Nos enamoramos en el aguazo En Magos Bum, bum, bum En Magos La melodía Tu cuerpo en la playa de Cancún Dámelo, dámelo Dámelo, dámelo La melodía Nos enamoramos en el aguazo En Magos Bum, bum En Magos En Magos Dámelo, dámelo En Magos En Magos Gracias.